Bueno, tenemos aquí este equipo marca FNUD, modelo 1550C, es para verificar el aislamiento, llegó porque no estaba generando salida, entonces lo primero que vamos a realizar es verificar que está realizando su carga, lo podemos observar al conectarle la fuente de alimentación, el muestro que empezó a cargar las baterías. Bueno, el segundo que vamos a realizar es comentar una prueba para verificar el voltaje de salida, entonces pues vamos a conectar acá como tal las puntas de salida y lo vamos a conectar a esta pinza de alta tensión para poder verificar el voltaje de salida. Listo, acá lo vamos a encender y acá en el multímetro vamos a verificar el voltaje de salida que se encuentra ahorita en este momento, entonces vamos a realizar la primera prueba de 250 voltios, podemos observar que está marchando 260, vamos a aumentar entonces la salida, vamos a subir a 500, vamos a subir a 516, y nos marca que es aproximadamente un giga de ohmios, que es el valor que tiene en este momento la pinza, vamos a seguir, vamos a subir nuevamente el voltaje a 1000 voltios, vamos a observar que está marcando 1023 y nos muestra el mismo valor en ohmios de impedancia, vamos a subir el voltaje a 2500 y nos da el mismo valor en ohmios de impedancia, vamos a observar que está dando 2500 y también nos da el mismo valor en ohmios de impedancia, el último valor que sería el 5000 que es el valor más alto que genera este equipo, como podemos observar que está generando los 5000, ya lo que vamos a realizar como tal es el envío, pero como podemos verificar que ya está generando la salida y está funcionando correctamente.